Hola, en este video vamos a ver como podemos realizar nuestros propios botones a puro código. Para eso vamos a necesitar utilizar la clase jbutton. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a estar cada ejercicio que vaya haciendo utilizando el paquete javas.swin. Lo que pasa es que el paquete javas.swin contiene varias clases que nos van a ayudar a nosotros poder crear botones, poder crear ventanas, poder crear paneles. Entonces voy a estar guardando en un solo proyecto todos esos ejercicios que vaya haciendo. Por lo tanto al proyecto, recuerden que aquí en la parte de arriba se le llama al proyecto de lo que tiene la tacita de café. Ahí podemos almacenar varios paquetes, varias clases. Entonces le vamos a llamar swing o ejercicios-swing. Y ahí voy a ir guardando mis ejercicios que vaya realizando. Aquí voy a desactivar al método main. Y me voy aquí, ejercicio swing. Y aquí se me genera un paquete vacío. Lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva clase. A esta clase la voy a llamar botones. Y como he explicado en videos anteriores, hay dos maneras en las que nosotros podemos utilizar este tipo de clases del paquete swing. Podemos, por ejemplo, si yo quiero crear una ventana y dentro de esa ventana ahí va a haber botones y todo lo que yo requiera. Puedo hacerlo importando solamente la clase import javas.swing.jFrame. Si lo hago de esta manera, lo único que yo tendría que hacer es, dentro del método main, empezar a crear instancias de jFrame. Lo voy a hacer de dos maneras para ir familiarizándose con las dos maneras. Por lo tanto, la otra manera también es extender de la clase jFrame. Si yo heredo de la clase jFrame, lo que yo haría sería utilizar el constructor de la clase en la cual me encuentro. Es decir, dentro del constructor, lo que yo crearía serían los botones. Para eso, como voy a utilizar la clase jButton, esta clase también se encuentra dentro de este paquete javas.swing. Entonces, le importo import javas.swing.jButton. Y ya con eso ya voy a poder utilizar a la clase jButton. Por lo tanto, voy a poner el constructor de esta clase en la cual me encuentro, public, botones. Y aquí lo que voy a hacer es crear instancias de la clase jButton. Es decir, ponemos el nombre de la clase. Le vamos a dar un nombre al objeto y le voy a llamar botón. Y aquí en esta parte es donde nosotros invocamos al constructor. Pero esta clase también tiene varios constructores. Para eso, nos vamos a la API de Java. La API de Java ya sabemos que tenemos que poner API de Java en Google. Y ya con eso nos aparece toda esta gran variedad de herramientas que nos van a ayudar a programar. Nos vamos al paquete javas.swing. Javas.swing. Y por acá está. Y vamos a buscar la clase jButton. Esta clase se encuentra por aquí. Esta clase obviamente nos va a ayudar, como la palabra lo dice, a crear botones. Y vámonos a lo que nos interesa, que son los constructores. Aquí esta clase tiene cinco constructores. Vemos que tiene un constructor sin parámetros. Tiene un constructor que nos va a poder servir para realizar una acción. Luego hablaré de eso. Luego esta para poner una imagen, un icono. Luego esta que es para poner un texto, un argumento de tipo string. Esta para un texto con una imagen. Me interesa por el momento mostrar un texto en el botón. Por lo tanto vamos a utilizar ese argumento de tipo string y un mensaje que le vamos a dar. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner, da click. Entonces el botón, cuando lo ejecutemos, el botón va a aparecer y se le va a dar un click. Como aquí yo estoy heredando de la clase JFrame, yo necesito, yo puedo hacer uso de los métodos de la clase JFrame sin necesidad de crear objetos de la clase JFrame. Por ejemplo, si yo dejo de heredar de la clase JFrame, ¿qué pasa? Si yo quiero utilizar el método, por ejemplo, setSize del JFrame, le voy a dar sus argumentos, esto es para el tamaño de la ventana, me va a marcar un error porque aquí me dice que no se encuentra. Entonces, para que yo pueda utilizar los métodos del JFrame sin necesidad de crear objetos de JFrame, basta con yo heredar de la clase JFrame y ya con eso yo dentro del constructor ya puedo utilizar algunos métodos que tiene la clase JFrame sin necesidad de crear objetos de tipo JFrame. Objetos como estos que estamos creando aquí de tipo Jbutton. El método setSize, no precisamente, nos vamos a la clase JFrame, no precisamente está en la clase JFrame, sino que la clase JFrame lo está heredando de la clase, vámonos acá a los métodos heredados. Estos son los métodos de la clase JFrame, pero estos que están aquí son heredados y aquí vemos que el método setSize es de la clase Window. Por lo tanto, como nos vamos acá arriba, JFrame hereda de la clase Window, JFrame hereda de Frame y Frame de Window y JFrame va a tener las características de todas estas clases es por la jerarquía de herencia. Por lo tanto, aquí, como heredé de JFrame, yo puedo utilizar los métodos de JFrame. También puedo utilizar el método add, que también me parece que lo está heredando de otra clase, no recuerdo de cuál la verdad, es difícil aprenderse toda la información de la API de Java, pero le vamos a pasar como argumento al método add ese botón y lo que va a hacer el método add es que me va a agregar en el JFrame el botón, es decir, ese objeto de tipo JButton que tiene como argumento datClick y encima de ese botón va a aparecer datClick. Luego vamos a invocar al método setBounce. El método setBounce lo que me va a ayudar es a darle un tamaño al botón y ubicarlo en la pantalla. Pongo el nombre del objeto de tipo JButton, invoco el método setBounce, que también lo está heredando JFrame, nos vamos aquí, setBounce, y lo está heredando de... Vámonos por acá, set, 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 setBounce lo está heredando de Windows también. Por lo tanto, ese método lo que nos pide, si entro aquí al método, aquí nos dice la información, nos pide cuatro argumentos, uno es la coordenada en X, otro la coordenada en Y, otro el ancho y otro el alto. Entonces nosotros vamos a poder ubicar, voy a hacer un dibujito en Paint, vamos a imaginar que este es el frame, este que está aquí, ya saben que los frames tienen en la esquinita un cuadrito para poder cerrarlo, a ver, algo así tiene en la esquinita un cuadrito para cerrarlo, este es el cuadrito, bueno, esto es irrelevante ahorita, solo quiero que ubiquen que esto es un frame, ¿no? Vamos a... nosotros queremos ubicar al botón, yo aquí en setBounce les voy a dar las coordenadas, por ejemplo, 100, 100, y aquí es para darle un ancho, 80, 40. Ahorita, ahorita vamos a ver cómo queda este botón. Al decir yo 100, quiero decir que esto, las coordenadas empiezan desde la parte de aquí de la esquina, desde aquí, aquí es 0 en X, 0 en Y. Entonces, si yo le doy en esta parte, le doy 100 en X, me estoy refiriendo que 100 hacia acá, supongamos que aquí está 100, ¿sí? Pero también estoy dando 100 en Y, por lo tanto es 100 hacia acá y aparte en X, en Y. Vamos a suponer que por aquí es. No, no quiero decir que así sea precisamente, pero es más o menos un ejemplo. Supongamos que aquí es... no, me voy a hacer más para acá. 100 en X aquí y 100 en Y aquí, por lo tanto aquí se ubicaría la coordenada. X, 100 en X, 100 en Y. Entonces, de la coordenada en Y es positiva hacia abajo, es decir, de aquí hacia abajo es positiva. Entonces, si nosotros queremos ubicarnos a cierta posición, tenemos que darle una coordenada en X y una coordenada en Y. Y ya aquí al darle un ancho y un alto, le vamos a dar un tamaño a ese botón. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que vayamos jugando con los valores. Y sabemos que este método es app, es para agregar el botón en el frame. Y luego el método setSize que le va a dar un tamaño al frame, no al botón, al frame. Le vamos a dar 500 por 500. Y el método setSize que luego voy a hablar sobre ese, solo aquí lo vamos a poner null. Cuando voy a crear otros proyectos, lo voy a explicar. Y obviamente el método setVisible que es para mostrar las ventanas, ya que las ventanas nacen invisibles y tenemos que hacerlas visibles. Y esto es con el método setVisible, que este método setVisible lo está heredando de la clase window, también jFrame. Entonces ya tenemos aquí las características y vamos a correr esto. Se me olvidaba, no tiene el método main. Todo programa necesita el método main. Lo voy a poner dentro de esta misma clase, el método main. Fuera el constructor, public, static, void main, string, ars. Entonces aquí vamos a crear una instancia de la clase botones. Botones, btn es igual a new botones. Ya con esto estábamos a invocar al constructor de la clase botones, que es este que está aquí, que tiene toda esta información. Ahora sí, al correr el programa ya voy a poder ejecutarlo. Se está ejecutando el programa. Está tardando un poquito, no sé por qué, pero ahorita no desesperéis. Aquí está. Vemos que aquí está mi ventana. Aquí más o menos, esta es la coordenada. Voy a tratar de activar el, el, ¿cómo se llama el? Para explicarles. Aquí es más o menos 100 en X y aquí se refiriendo 100 en Y. Es decir, que este botón se desplaza 100 en X y 100 en Y. Tomando aquí este punto de referencia en la izquierda, aquí arriba, 0, 0. Si yo quiero, por ejemplo, este botón centrarle un poquito más, le voy a dar otro 100. Más o menos, le voy a dar entonces 200 en X y 200 en Y. Entonces vuelvo a ejecutar esto. Y vemos que ya los centré más o menos. Yo quiero aumentar el tamaño del botón, nada más le cambio el ancho y el alto. Le voy a dar el doble, 160 y 80. 160 y 80. Voy a cerrar esto y voy a ejecutarlo. Está corriendo, ¿sabes? Y vemos que ya aumenta el tamaño del botón. Se mira un poco aquí y luego lo acomoden a su gusto. Hay otro método que nos va a poder ayudar a cerrar la aplicación cuando nosotros vemos el, en la parte de la esquinita de todo programa. Es decir, en el momento en el que yo ejecuto el programa, si nosotros le damos aquí, se va a cerrar el programa, pero no se va a detener la aplicación. Es decir, lo voy a cerrar, pero sigue ejecutándose. Running, running, dice. Entonces, el método ese que nos va a ayudar a que se detenga todo, va a ser el método que se encuentra dentro de la clase JFrame. El método se llama, a ver, se llama setDefaultCloseOperation. Va a tener un argumento. Entonces, setDefaultClose, vamos a ponerlo aquí, setDefaultCloseOperation. Y vamos a poner esto JFrame, punto, aquí. Hay varias maneras de darle órdenes. Por ejemplo, aquí, le podemos decir que no haga nada al cerrar la de esta, pero eso no nos conviene ahorita. También está el de ExitOnClose, que va a detener la aplicación cuando nosotros le demos en la esquinita. Es decir, voy a ejecutar el programa. Es el 3, ejercicio, la corrida número 3. Y entonces, cuando yo le dé aquí, vamos a ver que se va a detener aquí. Entonces, cierra. Y nada más está el 2, que ya estaba activo. Mira, quiero que vean eso, esa diferencia. Ahorita voy a quitar el método. Entonces, voy a cerrar todo para que no haya confusión. Cierra. Y voy a correr esto. En el momento que yo le dé a cerrar, ya no va a aparecer aquí run. Observen. Cierra. Y se quita. Pero si yo quito esto, le voy a poner aquí comentario, para que lo ignore el compilador. Entonces, yo le voy a dar a cerrar al programa. Y no se detiene la aplicación, aunque se cerró la ventana. Entonces, esa es la utilidad del método SetDefaultCloseOperation. Aquí vemos que se paró. Entonces, esto es todo. Luego vamos a seguir viendo más temas. Paneles, JTXFIL, etc.